Hay una deuda en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en materia de lucha contra la corrupción, según un estudio que reveló el Movimiento de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo Solidario. Tiene que haber una respuesta efectiva de parte de las instituciones del Estado para que se combata la corrupción. Es importante que algunos avances que se vieron, por ejemplo, en las investigaciones de casos de gran corrupción, que continúen este tipo de investigaciones, que el Instituto de Acceso a la Información continúe velando por el acceso a la información y que también el trabajo de probidad continúe. El informe fue denominado No Dejemos a Nadie Atrás y busca brindar un panorama claro del trabajo en el respeto de los derechos humanos. Esos objetivos buscan darle cumplimiento a la Agenda 2030 y entre los mejores evaluados están los proyectos enfocados a la educación y la salud. Donde hemos tenido la mejor calificación de todos los ODS es donde ha habido mayor desembolso desde el Estado. Es decir, ya hablamos del Ministerio de Educación que recibió, bueno, habíamos dicho que el mayor desembolso en 2018. El tema de la niñez e igualdad de género es otro de los que también han tenido avance, pero también representa un gran trabajo a futuro para ver cambios significativos y que exista un aparato que permita aplicar las leyes. Hay muchos sistemas que están dentro de las leyes que todavía no funcionan como sistema. Ese es el desafío para este gobierno y seguramente para los que continúen también después. En general se tiene un avance del 49% y a nivel nacional son ejecutados al menos 500 programas que buscan en distintos ámbitos darle cumplimiento a estos 17 objetivos. La importancia de los objetivos de desarrollo sostenible es que tocan todos aquellos temas prioritarios para el país y se deben abordar como políticas de país y no de un gobierno específico. Gabriela Sosa, Meganoticias, 19.